El libro en general me ha parecido muy interesante, aunque tiene algunas partes que son algo más aburridas, pero mantiene la intriga hasta el final y en mi opinión enseña que no hay que discriminar a nadie. Al mí me parece muy interesante, aunque tiene vocación y al principio del libro es bastante aburrido, pero bueno, como luego guarda la intriga hasta el final, pues sí, es bastante interesante. La parte que más me gustó es cuando al principio de la novela la autora explica la vida de los distintos personajes. ¿Y cómo son los distintos grupos y cómo se explican en la novela? Lo único que yo también haría con la historia sería que hubiera un poco más de acción, porque aunque el libro que trata sobre temas de descripción y con acción, pues se haría más fácil de leer y más preferir. En mi opinión, como me gustan las novelas más aburridas, creo que el nabajazo de Lorena Lidia tendría que haber sido peor y que, por ejemplo, cuando se cayeron los hermanos encima, los tenerlo y muerto. Los personajes más destacaríamos son Julio y Orianda, Julio y Volker, que era lo que ayudaba a los profesores y como a los compañeros. Y al final de los lugares es una moda de tal. Y también destacaríamos a Orianda porque a pesar de su mal comportamiento al inicio de la historia, sus relaciones con los compañeros van mejorando y hasta les ayuda a salir de la cabana. Otro personaje a destacar sería Ramón, el profesor de matemáticas, ya que no es el típico profesor y tiene confianza en cambiar la actitud de sus alumnos durante la excursión y persiste en su intento a pesar del suceso de la balanza y los problemas que surgen dentro de la cabana. El final de la novela me parece bueno porque Lidia perdona a Lorena porque al fin y al cabo es una víctima de sus malas solas. Aunque algo para la decisión de Lidia he hecho que Lidia debería cumplir algún trástico severo por las ambiciones hacia la compañera, que aunque no fue raro, podría habernos ido. Lidia y me gustaría que se veas con el recorrido por ver a Lidia y luego водó. Gracias. Gracias.